hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estén pasando genial aquí tu manita pinceladas una vez más contigo yo sé que todo el mundo está mamado del cóndor con sonicas de la mula aquí yo intentando buscar combinaciones efectivas me tope con esto es tal cual el pathfinder cuando salió él con sus armas nuevas tal cual está muy efectivo en contra de todo mira burgazade con short train lo eliminas raptor lo eliminas cóndor lo eliminas dagon lo eliminas es algo que vale muchísimo la pena no sé si las armas shione vayan a ser balanceadas de una forma destructiva porque es lo que suele suceder con armas de 600 metros pero están funcionando muy bien en contra del meta porque cuando tú congelas al enemigo ese enemigo recibe un poco más de daño y la habilidad del pathfinder aumenta también ese daño así que terminas haciendo una kill completa lo que te recomiendo con el pathfinder es que tengas un last stand porque lo matan muy fácil la sonica mata todo así que este robot no escapa el núcleo amplifier también porque la idea es si consigues a un cóndor a un raptor sin habilidad para alisarlo con habilidades del pathfinder y destruirlo ahora el drone a mí me gustó mucho esto por cuestión de defensa necesitas mucha defensa para luchar contra robots que saltan a cada instante que vuelan a cada instante recuperan la vida a cada instante y estas dos habilidades son muy buenas si tú te vas a cazar con un pathfinder y lo vas a tener en tu cuenta yo te diría que este drone si si marca la diferencia para este robot y tengo este piloto aquí fíjate estas son las habilidades que tengo más o menos lo de siempre vamos a probarlo en liga campeón a ver si podemos hacer algo decente porque está difícil si me ves usando cualquier cosa como esta es porque estoy haciendo vídeos con esto también entonces aprovecho y pruebo todo lo que pueda para luego hacer más contenido gente se les quiere voy a hacer un vídeo especial respondiendo muchísimas preguntas que me han hecho utilizando mi juego pinceladas y esté en la tienda oficial en la tienda web del juego pero son preguntas que no puedo hacer vídeos individuales porque son preguntas muy puntuales así que voy a hacer como una especie de preguntas y respuestas tengo muchas preguntas allí acumuladas gracias a todos los que me están dando apoyo gracias a todos los que le dan like al vídeo a los que comentan se viene por allí un sorteo para todo el mundo si vas a participar en los comentarios para que tengas chance de ganar y otras dinámicas también esta combinación del pathfinder es la mejor porque destruye casi que a toda la meta muy pocos robots se salvan de esto y bueno vamos a ver qué que no va saliendo condor dagon burgasari chop train cualquier vaina que sea meta o muy fuerte le podemos hacer frente con esta combinación estaba probando por allí y bueno dije yo vamos a ver qué onda aquí hay una pelota que es súper buena para llenar los escudos no perdón el nuclear amplifier también si lo puedo llenar o se cayó no ese man se cayó para el carajo que no marca este porque hay dos ahí y a ver si mi equipo le puede dar o yo le voy dando aquí no eso es un raptor es que el daño que hacen las armas son muy buenas son muy para que esta chico ya me si puedo matar este que está aquí mismo al lado de nosotros se desapareció se desapareció ok no se están infiltrando porque me salió un poco en el pc como te está dando cuenta y bueno déjame ver si puedo destruir varios de estos y vamos a ver si puedo destruir a los que se están infiltrando para luego tratar de ir por los otros ok allá allá sigue uno acá sigue otro pero bueno digamos que este es el que más nos interesa no esté más que todo sí sí que sí déjame darle ahí para tratar de matarlo sí y hay mucho hay mucho o sea cuando salen muchos en el pc y yo salgo campeando pues no hay muchas oportunidades de hacer algo bien y sacando las mejores skills es cuestión de aquí de skills tratar de ir por todos lados no deja a estos manes solo a ver si no los matan de una vez ahí le puedo dar este no sé que no sé si es el mismo que estaba hace rato ahí no el el scorpion que esto que es esto es un bagliogre sí sí o no así que sí y es un bagliogre con sonicas que se cayó hacia hacia el puente es un bagliogre ese se va a teletransportar ahorita loco no sé si le pude hacer lo que creo que no ahora sí creo que le estoy dando un poquito estoy tratando de utilizar traspasar escudos sí déjame ver si marco te deja el bagliogre porque tiene full sonicas ese deletea un titán ahí entonces déjame ver si puedo hacerle aquí conter a los dos más que todo por el arma bros el arma es el que el que está bastante fuerte si aquí se aquí se metió este para que te acceder un poquito para que no nos maten ok casi me mató casi me mató pero aquí aquí le estoy esperando de lado para que no tenga visión y no me mate lo que está difícil pero está difícil porque yo no he podido salir de aquí y veo que mi equipo sale y destruido una vez los no sé qué está pasando para que el bagliogre full sonicas como lo vas a matar si no tienes algo fuerte de tema tablo aunque allá viene otra es el man creo no ya me si lo paralizo y lo vamos a matar ok y tiene este man allá déjame ver qué es creo que es como algo normal o sea ahorita no viene con nada chetado ni nada por el estilo perfecto creo que a ese link si lo puede matar mi equipo no no creo que tenga mucha mucho problema lo va a paralizar como para que tengan más ventaja mi equipo pero dudo mucho que es esta que esta vaina un aries un aries ultimate para mí esta es la mejor opción sin duda alguna es el papá de los papás déjame ver a los compitas aquí atrás si lo mataron ok esta vaina está loca muy buena yo nunca lo había usado porque pensé que era meta pero ahora sí lo estoy usando bros así lo estoy usando para tratar de matar a cualquier vaina si está lejos lo suficiente lo matamos aunque le bajamos la vida de esa vaina no sé qué era y ahí hay un titán por lo que veo déjame decir se asoma aquí al titán le puede hacer daño desde aquí si no me equivoco no me equivoco le puede hacer daño he sacado una 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 vaina con cómo se llama este tiene la misma es más mal que yo por lo que veo no que déjame decir lo puedo paralizar ese era un mata titana verdad han salido de todo ha salido raptor mata titán dagon baglior bueno sacó con un titán camper no voy a retroceder no voy a retroceder porque donde retroceda nos mata este es un titán pero era un titán como se llama titán heimlad y voy a darle así a ver si le puedo dar ok sacaban otro mata titanes espérate para ver si le puedo bajar la vida o algo así porque si no me mata si él llega hasta aquí me mata ahí a ver si lo puedo paralizar aquí 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 lo maté como te digo hacen tanto daño con la marca literal hace tanto daño esta vaina que matas al cóndor de una vez no lo había aprobado porque yo te voy a ser sincero no lo usaba pero joder desde que comencé a usarla esto es mejor que utilizar un cóndor opinión mía no este mal me la va que clavar aquí ya déjame ver deja por acá la marca este y luego a este a ver se metió un titán no por lo que veo dos titanes se metieron ok este man es un paz finder igual que yo y este es un bicho de estos pero déjame decir por matar al paz finder solamente quiero ver si mato al paz finder ok quedo yo solo para variar no creo que podamos ganar te voy a ser sincero o sea te voy a ser sincero lo dudo mucho le damos dos y no me va a dar mala vida hay un paz finder ya ya ustedes vieron que si sirve pero ya lo demás ya lo demás es cuestión de suerte no lo que pasó déjame decir por darle a este porque ya le apliqué la habilidad y esta vaina está pegando durísimo esta arma pero ya otro titán me la va a meter si jugamos bien pero de repente se metió esos titanes allá al fondo y mataron a mi equipo por completo si mira lastimosamente fue eso lo que pasó ahí le podía haber partido si se dejaba no pero alguien me aplicó una de la habilidad era el arma criogénica esta de 600 metros hace mucho daño pero el paz finder literal parte lo que sea y yo no lo hubiera probado porque pensé que estaba muy fuerte pero con esta paja te hablo yo en mi cuenta esta no es mi cuenta pero esta la puede estar pero está demasiado fuerte los matamos a este man le matamos varios nacemos solamente seguro que con el titán este fiesta que este que tenía el baglior el bicho este este tenía varios matatitanes no estuvo bien perdimos pero estuvo bastante bien la batalla este mapa me ha salido 10 veces 10 veces 10 veces mínimo 10 veces la idea es buscar cualquier vaina que sea meta gente se dago un raptor bueno vienen varios raptor de amar a quién puedo a la economía que me hizo el book este porque yo no pasé por encima de esos huecos o si los pasé no sé pues y aparte de todo ni ni sé qué carajos pasó te voy a ser sincero a ver si le puedo a este no sé qué es pero está utilizando bastante pilas de energía para no para no le baje la vida a vaya si se le acabó la vaina bastante pilas de energía se deja marcar este no veo que es ya está marcado allí tengo que tener cuidado por las espaldas a ver si puedo darle uf loco pero es que me ha cambiado la amiga sola sola se cambió o sea este este man apareció aquí abajo y cambió la amiga de una vez aunque para que hay un rap pero si puedo matar el rapto que es lo que me interesa y no sé qué es esto pero si también lo mato a ver bro es como un de me es como un de meter o es un de meter ok quiero bajarle la vida el de las están a este man para evitar que siga recuperando vida ok aquí vienen varios loco es que cuando veo a todo mi equipo no poder matar a alguien de una vez chamo de una vez siento como que ese fastidio porque porque no pueden bro o sea pienso que es un hacker o algo así pues digo joder salió un hacker ahí un man ahí porque es que nadie juega así solamente los bancos juegan así nadie se va para la casa de nadie ningún en ningún juego nadie hace eso solamente aquí en war hacks a ver esto es un link vamos a decir podemos matarlo aquí pues un roche y esto no no me acuerdo a bueno esto es un baglior sí o que eso también es meta también es un blanco suculento claro hay muchísimos ojo no pero yo voy a marcarlo para que mi equipo le termine de dar patalitis me llevé la kill no lo quería pero sucedió que te puedo decir por tanto o alguien una a no pensé que era un vayan ustedes por las balizas pero yo me quedo aquí cubriendo la parte de aquí esto que es es un ay es un matatitan bro pues ha sido genial saber desde el principio pero ahí vamos a decir lo puedo paralizar otra vez a lo que se cayó cayó bien me ha cayó bien y yo no puedo hacer nada aquí aquí si puedo no no hay vamos juego del carajo no mira este es el problema que tiene estas armas cuando estás muy abajo no sube bro no sube ahí me toca esperar que huele y todo este pedo déjame fastidiarlo para obligarlo a volar otra vez si déjame fastidiarlo para decir vuelo otra vez aquí no déjame recargar toda la munición entonces aunque dónde está ese man está por aquí verdad está esperando que alguien salga supongo yo pero ahí va a volar porque es que si vuela obviamente que no las clava no uff uff vamos vamos va a recuperar toda la vida con chale sumada culo loco déjame si puedo recuperar yo la munición casi casi que lo partimos bro uff mi amigo no pudo bro eso era batalla de matatitan contra matatitan y mi amigo no pudo bro se escondió aquí el sumada que es loco vamos 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 listo kill kill hongo tengo ya los buff tengo los buff aquí por las asistencias por la habilidad de la vaina esta si la habilidad se llama hunter puede ser que saquen otro matatitan esto tiene pinta de ser un titan ya no por la lentitud no es un patfind de igual ok loco me traspasa traspasa esta vaina ustedes que piensan me pareció ver lo que te has pasado ok aquí se puso fake chief perfecto bro la venganza es buena bro hazlo qué es esta vaina déjame paralizarlo porque creo que es un titan ahí le hice un poquito de daño déjame ayudar aquí al equipito porque se están metiendo dos titanes yo a veces pienso que la gente es manca bro pero no no sé ni qué pensar por esos ataques así frontales esto es un kogu buena 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 opción para matarla uff listo dejé al compita solo por allá lastimosamente pero es que si no defiendo la casa ah bueno pero esto es un hynda yo pensé que otra otra chip no o sea yo pensé que era un una chip de esta inmortal una mula dije no hay que hay que ver si podemos hacer algo porque se mete la mula en la casa y mata todo tu equipo y luego la gente se va a poder la partida vamos vamos titan ayúdanos perfecto bro ok 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 ya he sacado un rapto déjame decir cuando caiga lo puedo paralizar ok 1 2 3 ahí para que no se vaya para que no se vaya vamos vamos mata 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 uff loco mira ese rapto hecho hecho cheat loco este es el patrín de ese rapto si no me equivoco no es una mula de ese que el rapto lo mataron déjame decir puedo ayudar al equipo porque con esto también puedo lo que no lo congeló y lo paralizo lo que no quería bro que se metiera la mula para acá pero bueno ya se metió hay que ver cómo la sacamos la espantamos aquí en el pueblo a la mula que sea por otro lado al ganado se le mueve con uy su madre ya loco que me va a dar batalla no bueno esta mula ni daño le hacemos bro el man dice dame dame más golpe pues no ves que no recibo daño aunque sea lo estamos molestando bro lo estamos molestando y bastante si o no ok está bien está chido está solo sucede algo no no sabe qué hacer aunque aquí se va a lanzar sí o no sí que sí bro se lanzó directo porque esa cheat se va así lineal vamos 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 loco bueno yo creo que tenemos chance de ganar todavía pero todo depende bros esto que es un titán sí bro porque a veces no me mató me mató me mató vamos y se lanzó para allá bueno ganamos creo que me iba me iba y me iba a mandar para la casa pero lo mandamos a nosotros al equipo está bien o sea es un arma las criogénicas estas 600 metros es un arma que pega mucho pero el pad finder aumenta ese daño así exponencialmente está chido vamos a ver que tenía el primer lugar tenía un cóndor tenía un igual que este este y la mula no está chido porque fíjate que hicimos bastante daño esta combinación la voy a recomendar sin duda alguna para que mates al cóndor si tienes un pad finder es muy buena opción es muy buena opción no se te olvide darle like suscríbete al canal déjame tu opinión utiliza mi código pinceladas y en la tienda oficial que eso me da muchísimo apoyo se les quede gente se les quede gente